Hola amigos de Censacine México, yo soy Tamara Cuevas y bienvenidos a la crítica sin spoilers de The Batman, la nueva película protagonizada por Robert Pattinson y dirigida por Matt Reeves. Lo natural antes de ver The Batman es preguntarte si estará a la altura de la trilogía que conocimos de Christopher Nolan. Ese es el primer error. El segundo error es comparar estos dos productos de manera detallada porque son de una naturaleza bastante distinta e incluso tienen visiones personales de este personaje totalmente diferentes. Reeves entra completamente en la parte psicológica de Bruce Wayne para preguntarse si el murciélago y el hombre actúan de manera conjunta o hay una línea que separa a los dos. Por lo tanto, en The Batman la acción es un complemento más nunca es su directriz como lo pudimos ver en Christopher Nolan. En términos comiqueros, The Batman es la extensión o podría ser una extensión del Black Label de DC, mientras que la trilogía de Batman es, por parte de Christopher Nolan, es un clásico adaptado como nunca lo hubiéramos imaginado. Es como si lo hubiera metido al canon. Reeves en esta película contrarresta este humor o esta fórmula de género de los superhéroes que está encasillada en la adrenalina y que también raya en el fanservice. Reeves apostó por una profundidad en el personaje y apuesta sobre todas las cosas al raciocinio del espectador y del lector. Esto lo decimos porque Reeves se nota que acudió a las gráficas avanzadas para narrar la visión de este nuevo Bruce Wayne y de la visión incluso de la propia Gotham. Y la revela como la verdadera antagonista de este hombre que juró protegerla y protegerla de los villanos que la amenazaban. The Batman nos narra por medio del suspenso el diálogo que tiene Bruce Wayne consigo mismo sobre el hombre que debería ser, el hombre que está destinado a convertirse tras hacer esa promesa de venganza en el hecho de muerte de sus padres. A él lo acompaña Alfred Pennyworth interpretado por Andy Serkis que tenemos que adelantar y sin mucho spoiler su participación es bastante desaprovechada pero no sabemos si es una táctica para desarrollar a este personaje en los futuros proyectos ya sea en la trilogía que tanto se espera con The Batman pero creemos que el británico Serkis tiene el porte para interpretar cualquier personaje ficticio o real que narre o que ocupe estos elementos de rencor, venganza porque lo ha hecho previamente con César en El planeta de los simios. En cuanto a Pattinson, el actor sorprende y calla las bocas de todos los escépticos que no le confiaban tanto el personaje una vez que se anunció su fichaje para The Batman. Aquí resulta ser sombrío, reflexivo, huraño, depresivo básicamente el Batman emo que todos queríamos ver en pantalla grande y la ira es su complemento. Sus expresiones, además de su perfecta barbilla casi viñetera están muertas y eso es exactamente lo que queríamos ver en un Batman. Las interacciones con Jim Gordon, Catwoman siempre van al grano. No titubea ni muestra dudas en sus interacciones con ellos por formar una alianza contra el crimen. Y por otra parte, The Batman tampoco descuida el corazón del personaje al desentrañar esta pasión y amor entre la gata y el murciélago que todos conocemos. Pero si algo necesitamos, tal vez debatirle a Pattinson es su físico además de que se cae un poco en el suspenso y lo cara dura cuando entra un humor que no sirve del todo a la película. Hablemos un poco, sin spoilers nuevamente, de El Acertijo y Pingüino. Ambos villanos lucen totalmente en la misma dimensión. Dejaron atrás su carácter caricaturesco para convertirse en asesinos seriales, mafiosos y charlatanes. Las peores escorias de Gotham. The Batman es una experiencia de nicho producida por Warner Bros. y es de alguna manera una continuidad a aquello que se apostó en la era de Zack Snyder y con la Liga de la Justicia. Aquí Matt Reeves ha antepuesto la integridad creativa a la taquilla y eso no cualquier estudio se puede dar el lujo. Por ejemplo, The Batman será una cinta que va a dormir a los más pequeños que no están del todo interesados o invertidos en este lado heroico y un tanto depresivo de Bruce Wayne. Para ellos, el transcurrir de la película será un poco lento y en cambio tendrá cautivo a aquel fanático de nicho, concentrado en su narración y la repartición de profundos Easter eggs de eventos como The Long Halloween, When in Rome, Hush y otras historietas que plantearían el paso a seguir en las siguientes dos instalaciones de la trilogía de The Batman si es que llega a ocurrir. The Batman dura casi tres horas. Es una longitud que se ha vuelto una necesidad cinematográfica que más allá de ser un capricho es algo que nos dejó esta era de la que hablábamos del Snyder Cut. Aquí queremos repetir y subrayar que sí, The Batman es una extensión de todo este universo que se creó a raíz del de Zack Snyder. Mejor narrado, planteado, pero finalmente parte de una naturaleza del que Warner Bros. y DC Films no deben desprenderse del todo porque ha funcionado. The Batman solo puede ser comparada con otras grandes producciones que lograron atraer la atención tanto del espectador ajeno a las novelas gráficas como el espectador que está completamente empapado de este mundo del cómic que fueron El Escuadrón Suicida y Peacemaker ambos de James Gunn. Y bueno amigos, esta fue la crítica sin spoilers de The Batman, película protagonizada por Robert Pattinson y Zoe Kravitz que ya podrán ver en Cines de México el próximo 2 de marzo. Yo soy Tamara Cuevas y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!